El mexicano tuvo diferencias con Jorge Cifuentes por un colaborador en Sudamérica, el Chapo, enfureció por la incautación de droga en Ecuador. Foto, F, Jane Rosenberg Las operaciones de Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera en Ecuador lo llevaron a comprar cientos de kilos de cocaína para llevar a México, Estados Unidos y Canadá, pero no todo salió como lo tenía planeado ya que el ejército incautó entre 8 y 10 toneladas de cocaína de una de sus bodegas, lo cual enfureció al mexicano, quien, quería matar a alguien por ello. En 2008, el presunto líder del cártel de Sinaloa aceptó la propuesta de Jorge Cifuentes de comprar droga en Ecuador para ampliar sus negocios, según contó Alex Cifuentes, hermano de Jorge, quien continuó su testimonio este lunes en la corte de Brooklyn. Los operadores en Ecuador serían Jaime Alberto Rolz y Fuentes y un hombre ubicado por el ajedrecista, o político, hombre de confianza de Jorge Cifuentes. Guzmán Loera no aceptó entrar de lleno, sino comenzar con algunos cargamentos a través del mar. El primero fue de 6,00, 0 kilos de cocaína que fue enviado a través del Pacífico para distribuir a Nueva York y Canadá. La operación fue un éxito. Así que continuaron los negocios en aquel país sudamericano, donde había una bodega para esconder la droga y coordinar a lancheros y otros empleados de, la empresa, como se refiere, el Chapo, a su organización, en la región también trabajaba el capitán Telmo Castro. Uno de los primeros problemas que enfrentaron fue la incautación de otros 6,00, 0 kilos de cocaína, pero, el Chapo, se hizo responsable de ello, ya que uno de sus hombres aseguró desde... México que la ruta era segura para transportar la droga, pero la mercancía fue incautada, en aguas internacionales, indicó Alex Cifuentes, quien luego explicó una operación que molestó a Guzmán Loera. Háganme favor de sacar esa droga lo antes posible, afirmó Alex Cifuentes que, el Chapo, pidió sobre las toneladas que se tenían guardadas en Ecuador, así que ordenó a los colaboradores a mover su mercancía, pero cuando la transportaban por tierra fue incautada por el ejército. Guzmán Loera pidió que mataran a, el político, por esa pérdida, incluso habló con Jorge Cifuentes al respecto, pero este se negó a cumplir la petición. El dijo que no tenía la culpa, mátame a mí si quieres contó Alex, por lo que Jorge dijo hacerse responsable por la mitad de la droga, y, dejó una de sus tierras a crédito, expuso el testigo citado por los fiscales. El capitán Telmo fue arrestado y el Chapo, quería que lo sacaran de prisión, así que Alex Cifuentes habló con el Villa Blackberry. Pidió 500 dólares para asegurar que los magistrados votaran a su favor, contó Alex. Los negocios en Ecuador continuaron, así como los problemas, como cuando se estrelló una avioneta en la montaña con dinero de El Chapo. Eran 5 millones de dólares. Punto. En el percance murieron dos pilotos, contó el colombiano. El��graf. El